Hola, soy Anabella Rojas Banososti y este es mi canal, tu canal de la salud y de la nutrición, el antídoto contra las enfermedades. Hoy vamos a conversar sobre una hormona que tenemos en nuestro organismo que está relacionada con la estabilidad de nuestras emociones. Se le conoce mucho como la hormona de la felicidad y cuando pasamos procesos largos de angustias y de miedo, esta hormona empieza a decaer en nuestro organismo, pero hay alimentos que contienen una sustancia que ayuda a promover esta sustancia en nuestro organismo para que nos podamos sentir más estables emocionalmente. Así que te invito al video, si te gusta puedes marcarlo como que te gusta, también puedes hacer un comentario, una pregunta y puedes suscribirte para que puedas recibir todos los videos que se programan para este canal. Vamos a conocer que la serotonina está relacionada con el estado de ánimo y ella se produce en nuestro organismo, pero necesita una sustancia que la estimula. Esa sustancia es un aminoácido que se llama criptófano y está en algunos alimentos. Vamos a mencionar cuáles son esos alimentos y luego vamos a hacer una explicación en la parte física y científica de cómo todo esto sucede en nuestro organismo. Nosotros necesitamos consumir para promocionar, para promover que no se pierda en nuestro organismo esta hormona tan importante, necesitamos consumir té verde. El té verde lo vamos a tratar de tomar en horas temprano en la mañana porque si no vamos a estar súper acelerados porque tiene mucha cafeína. Y a los jugos que consumamos en el día, que pueden ser jugos verdes, que contienen vitamina C y que la vitamina C es importante también en todo este proceso de nosotros poder asimilar toda esta alimentación que nos va a ayudar a estar más relajados. Y le vamos a agregar jengibre y cúrcuma. Vamos a añadir a nuestra dieta diaria semillas de sésamo y de calabaza. Los frutos secos también contienen este aminoácido tan importante y verduras como la remolacha y la calabaza también lo contienen. El plátano grande, el plátano macho, también no importa cómo lo cocines, pero también le está dando a tu organismo esa sustancia que es tan importante. Vamos a tratar de consumir todos estos alimentos que van a ayudar a que nosotros podamos equilibrar un poco todo lo que es en nuestra digestión, todo ese proceso de recibir el aminoácido tan importante que nos ayuda a equilibrarnos. Así podemos ir nombrando los alimentos que en realidad ayudan a mantener un equilibrio de energía y a sentirnos con deseo de realizar actividades como son los frutos secos, entre ellos las nueces, las almendras, las avellanas, los garbanzos que también los podemos consumir en forma de crema como es el hummus que es muy delicioso, las calabazas, las frutas como la fresa y kiwi porque contienen vitaminas C que son importantísimas y también el plátano macho. No importa en la forma como lo preparen, es riquísimo y nos va a ayudar a mejorar nuestras emociones y nuestras actividades diarias. Podemos agregar a esta lista la remolacha o el betabel que también lo podemos consumir en jugos crudos o bien en ensaladas. La serotonina es un neurotransmisor que está asociado con todo lo que son la parte de nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra actividad y tiene infinidad de funciones en el organismo, pero se le conoce también que su actividad se asocia a la presencia de una sustancia que se llama tritófano, es un aminoácido que está en algunos alimentos y debemos de consumirlos para que nos podamos sentir animados y activados cuando estamos en procesos largos, de sentirnos como con tristeza, con miedo y con angustia porque esto que ustedes sienten lo siento yo también. Esto de pasar por todas estas situaciones de cuarentena donde no podemos abrazar y querer a nuestros nietos y aburruñarlos y darles un beso y un abrazo y no tenerlos enfrente, pues eso también nos pasa a todos. Entonces vamos a saber que a través de la nutrición nosotros podemos ayudarnos a mejorar todas estas actividades dentro de nuestro organismo. La serotonina está relacionada con muchas funciones en el organismo como son la parte de la función ósea, la función vascular, la función del sistema digestivo porque ayuda a los movimientos intestinales para prevenir lo que es el estreñimiento, está relacionado con la temperatura de nuestro cuerpo, también la parte ósea y es importante entender que nosotros somos responsables de que esta hormona esté funcionando en nuestro organismo porque a través de una alimentación basada con alimentos procesados, azúcares, también lo que hacemos es que le evitamos a esta hormona su presencia. Yo no puedo terminar este vídeo sin hacer este comentario, así como a ustedes se sienten que están tristes, que se sienten aislados, muchos están sin contacto con su familia pues a mí también me pasa, a mí me sucede, yo también siento tristeza y extraño mucho el no poder abrazar a mis hijos y a mis nietos pero bueno son momentos en que estamos a nivel mundial pasando por esto y esto hay que entenderlo pero yo no puedo terminar este vídeo sin comentarles algo que me ha sucedido porque también hay que sacar cosas divertidas, pues yo he ido dos o tres veces a hacer mercados con mi máscara, con una mascarilla porque y con mis guantes porque eso es lo que nos dicen que debemos de hacer, pues les puedo contar que yo fui al dentista esta mañana y cuando llego ellos siempre me hacen preguntas de nutrición porque esa es mi área pues, mi área no es la médica es la nutrición y decía que tenías que entrar con tu máscara y con tus guantes pues yo entré con mi máscara y mi doctor me dice junto con su enfermera tenemos que hacerte una observación la máscara no la tienes bien puesta, pues no lo sabía así que yo he salido y que protegiéndome con mi máscara y no lo estaba haciendo bien así que se lo voy a hacer ustedes porque a lo mejor ustedes también les ha pasado lo mismo resulta que estas máscaras tienen arriba en la parte bueno una de las dos partes es más dura esa parte dura es la que se tiene que poner hacia arriba porque al colocársela uno así en la nariz uno aprieta y al apretar miren la máscara se cierra o sea no recibimos aire de afuera pues le puedo contar que yo no lo sabía así que yo todas mis veces que he salido como que bien protegida pues no estaba nada protegida pero esto no lo podía dejar de decir y de comentárselo porque yo pienso que en este momento todos necesitamos un poquito también de esa parte de la vida que también es divertida y esto lo quería compartir con ustedes así que a nosotros nos toca poner a funcionar esa dopamina serotonina los endórfanos la tiroides todo eso que tiene que ver con nuestra actividad con nuestras emociones la tenemos que poner a muy millón a funcionar bien para que podamos estar felices y de verdad poder superar esto sin que nos vaya a afectar en nuestra vida si estás teniendo problemas con la digestión es importante que sepas que todos estos procesos también afectan a nuestro sistema digestivo y que solamente van a ser unos días más eso esperamos todos pero es importante alimentarse bien y sobre todo hacer alguna actividad en casa y saber que de esto vamos a salir así que gracias una vez más por tu visita gracias